Vivero Santa Magdalena es una empresa dedicada a la producción de plantas de nogal de alta calidad, cumpliendo los más altos estándares para ello. Nuestro trabajo está respaldado por profesionales especialistas en el área. Contamos con los manejos necesarios para la obtención de un producto de alta calidad. Gracias por ver el video.